Automercad Santa, donde la plática rinde Ven y disfruta el Día del Padre en Automercad Santa Por compras mayores a 30 mil pesos, reclama gratis una boleta y participa de espectaculares premios y sorteos Rifaremos, ventiladores, equipos de sonido, balones, camisas y gorras Gran sorteo, este domingo 24 de junio Automercad Santa, donde la plática rinde